El Papa Francisco envió una bendición especial a todo el pueblo costarricense. Somos el director y productor de un canal y una radio católica de la actividad social de San José. Mándole un saludo a los... Que Dios los bendiga a todos. Un saludo a todos los costarricenses. Muchas gracias. Aquí les damos un cafecito. Bueno, un café de Costa Rica. ¿Qué le parece el café de Costa Rica? El mejor del mundo. Gracias. Desde la tierra del mejor café del mundo, elevamos nuestra plegaria por el Santo Padre.